Bueno, estas son mis tramperas. Bueno, acá les voy a contar hoy sobre las tramperas. ¿Qué tienen que hacer para cazar? En esta temporada. Bueno, acá tengo una que tiene este sistema. ¿Ven? Cuando se cierra esto, ¿Ven? Se cierra y el pájaro queda adentro. ¿Ven? Es un sistema medio choto. Porque si me han escapado pájaro, va así. Cuando el pájaro entra por esta parte, como ves, acá no pasa nada. ¿Ves? Uno para acá. Cuando el pájaro entra por acá, ¿ves? Ahí se puede escapar. Me ha pasado varias veces. No tengo ninguna trampera, pero es una... Un lindo trampera. Bueno, siempre que tengan que cazar pájaros, pongan... ¿Me entiendes? Comederos grandes. Que sean grandes. Para que el pájaro se pare y observe bien la comida. Mira, ahí se tire. ¿Entiendes? Bueno. Esta la uso para cazar gilgueros. También. Una trampita linda. Después tengo... Esta trampera. Que es... Que la uso para cazar cabecitas negras. Es chiquitita. Mira. Y tiene... Y tiene... Dos tramperines. ¿Ven que yo le pongo siempre... Para que coman, viste... Para el sebo, bien... Le pongo una tapa de durazno, viste... Que es para que... El pájaro vea mejor la... La comida. ¿Entiendes? Mira. Esto es bien grande. Para que el pájaro vea la comida. ¿Viste? Esta la uso para cabecitas negras. Siempre tienen que poner... Tachitos o... O tapitas de dulce bien grande. Para que así pongan la comida. Así ponen la comida. Ahí adentro. ¿Ves? Que se ve mejor. Y el pájaro ve mejor. Bueno. Esta es una trampera. Para cardenales. Acá no hay cardenales. Así que... La tengo. La compré. Pero es buena. Es una trampera grande. Bastante grande la trampera. Y ven que le puse... Bueno. Esto. El comedero. El cebo. Bien grande. ¿Entienden? Para que el pájaro se pare. Y observe mejor. Y ve. Y caiga. Tranquilamente. Luego. Tengo esta trampera. Esta es la mejor que tengo. Todavía no la usé. Pero tiene un sistema. Pero... Muy copado. Tiene un sistema. Pero precioso. Se lo voy a mostrar. El sistema de esta trampera. Mira. Acá tiene un ganchito. Esto está... Esto es muy sensible. Yo le puedo pegar. Le puedo hacer de todo. Tanto. Tata, tata, tata. Todo esto. Y la trampera no se cierra. Pero con el más leve golpecito. Estas tramperas son de unas marcas que no sé bien el tipo. Pero son caseras estas tramperas. Son artesanales. Yo me guío por esto. Es como si fuera un cable esto. Un cable pero bastante duro. No sé qué carajo es. Pero son unas de las mejores tramperas que hay acá en mi zona. Tengo dos de estas ya. Y bueno, esta la vi y la compré. Pero tuvo una suerte tremenda. Encima es tan barata porque me salió 32 pesos esta trampera. Esta es la mejor que tengo. ¿Ven? Bueno, esto fue todo. ¿Ven? Todo para esta temporada de pichones de jilguero. Y si pinta algún cabecita macho, mejor. ¿Ven? Esta chiquitita la uso para cabecita. Esta para... Para jilgueros también. Jilgueros. Y esta está bien linda para un mistito. Un pájaro un poquitito delicadito. Va por lo que me contaron acá. Bueno. Esto fue todo. Mis tramperas. Y háganme caso. Póngale, bueno, yo acá, miren. Yo a esta le puse estos... Estos... Como mederos que son chiquititos. Pero el tamaño de la trampera es chiquita. ¿Me entienden? Así que el pájaro se puede parar acá y puede ver el alimento. Pero siempre es mejor tener un comedio grande. Siempre. Que sea bien grande. ¿Ven como acá? ¿Ven que es grande? Grande. Estos son grandes y que se vean bien. Bueno. Saludos. Tchau.